Belén Esteban protege el futuro económico de su hija Andrea ante el embarazo de Campanario. El embarazo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha puesto al mundo del corazón de cabeza. Las primeras apariciones en público de la pareja tras conocerse la noticia, así como sus primeras impresiones ante su tercer embarazo han ocupado los titulares de las revistas durante los últimos días, sin embargo, como era de esperarse, la reacción de la siempre polémica colaboradora de Sálvame, Belén Esteban, vendría a poner algo de sazón a todo este asunto. En primera instancia, la tertuliana habría celebrado el tercer embarazo de su archienemiga con el padre de su hija Andrea Janeiro, dedicándoles un enhorabuena a toda la familia. Sin embargo, en esta ocasión, Belén Esteban ha querido defender el bienestar de su hija y ha sacado las garras lanzado una indirecta al torero donde claramente deja entrever que la llegada de este nuevo retoño podría afectar el futuro económico de su hija. El nacimiento del tercer hijo de Jesulín de Ubrique podría afectar el futuro de Andrea Janeiro. Luego de la emoción inicial que ha provocado la noticia del embarazo de María José Campanario, una vez que vuelve la calma, y ya con mente fría, se han puesto sobre la mesa algunas cuestiones que de alguna forma pueden afectar a Andrea Janeiro. Y es que la hija mayor de Jesulín de Ubrique y la única de Belén Esteban tal vez ha sido la que menos beneficios ha tenido de la fortuna de su padre y un nuevo hermanito lejos de mejorar esta situación, sin duda que habrá de agudizarla. Luego del inesperado anuncio del embarazo de María José Campanario, Belén Esteban, con gran expectación, reaparecía en el plató de Sálvame. La tertuliana quien le ha prometido a su hija Andrea no hablar mal de su padre en televisión, ha hecho su mayor esfuerzo por cumplir su promesa y no faltar a su palabra y ha sido muy cautelosa, y con el mayor tacto posible, ha hecho de tripas corazón, evitando estallar en contra del torero en directo. Y es que aunque la colaboradora ha repetido hasta la saciedad que se alegra por el embarazo de la Campanario, también es cierto que esta situación puede afectar el futuro de hija Andrea, por lo cual aprovechó el momento para asestar un certero dardo envenenado a Jesulín de Ubrique. No cabe duda que desde que se dio a conocer la noticia del embarazo de Campanario y Jesulín, Belén Esteban ha tratado este asunto con mucha delicadeza, sin embargo, esta noticia en manos del resto de los colaboradores de Sálvame podría hacer detonar una verdadera bomba atómica que representa la de paracuellos del Jarama en defensa de su hija. Belén Esteban sale en defensa del futuro económico de su hija Andrea. Y es que aunque la tertuliana ha sabido capotear este difícil asunto, en esta ocasión, no ha tenido pelos en la lengua al momento de sacar las garras por su hija y se ha mostrado muy crítica con el padre de Andrea. Ante las decisiones que ha tomado el torero durante los últimos 22 años claro que me duelen cosas pero no las voy a decir, comenzaba Belén Esteban en un claro reproche al accionar de Jesús Janeiro para con su hija. La de paracuellos del Jarama haciendo uso del shímil en su alocución ha querido expresar la frustración que le produce toda esta situación, estoy como las fallas de Valencia, no quiero que la mecha se me encienda para no salir ardiendo, porque no me merece la pena y es que para la colaboradora está claro que el nacimiento del nuevo hijo del matrimonio Janeiro Campanario tendrá un impacto en el futuro de Andrea Janeiro, y ese impacto es el ámbito económico. Belén Esteban responde con sutileza a la puya de Carlota Corredera pero luego asesta un dardazo al torero. La herencia se tendrá que repartir con uno más, soltaba con sutileza la sagaz presentadora Carlota Corredera queriendo encender la mecha de Esteban Menéndez. Ante el dardazo, a la aludida aseguraba, me parece una tontería, lo que sé es que ella es a la que le voy a dejar todo porque es la única que tengo, dijo Belén, quizás tratando de evadir la puya que le enviaba su compañera. Sin embargo, con toda intención, Belén Esteban remató al padre de su hija lanzando una afilada daga al corazón de Jesulín de Ubrique, cada uno sabe lo que hace y cómo lo hace. Cada uno sabe las cosas que ha hecho, que hace y que hará. Finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!